Música Puedes hacer conmigo lo que tú quieras Te puedes lo digo y sé que me entiendes Y tú no quieres ordenar Y tú no quieres hablar conmigo Da el amor a tus ojos de mi voz Vives a decirme que olvidaste nuestra canción Pero es para ti mi vida Cuando tú no vas a sacar tus heridas Pero cantar para siempre y para ti Puedes jugar conmigo mi corazón Está detestido, yo sé que en el mundo no quieres dolor No quieres tocar mi corazón Pero es para ti mi vida Toma tu dolor, sé que tú serías Si tú no vas a sacar tus heridas No vas a sacar tus heridas No vas a sacar tus heridas No vas a sacar tus heridas